El rosa es solo rosa, pero contigo es apoyo e investigación. Bajo este lema se quiere hacer foco en las necesidades de pacientes y supervivientes de cáncer de mama para concienciar a la sociedad sobre lo que significa vivir y sobrevivir a esto. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer en todo el mundo. En España, según el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer, 35.312 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de mama en el año 2023. Tiene una supervivencia media a cinco años del 85,5%. Hoy la Asociación Española contra el Cáncer de Urense ponía una carpa informativa en el paseo para ciudadanos e instituciones.